Ay, no, espero que no sea nada malo. La bolsa se mueve y nos llamó mucho la atención y nos acercamos. ¿Ve? Ay, esperemos que no sea un animalito lastimado o apuntado de morirse. Ay, no entiendo por qué la gente hasta cuando hace estas situaciones. Es un bebé y está herido. Tiene una herida en la cabeza. Es muy pequeñito, como un hamster, chiquito. Ay, no, bebecito. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, hasta cuándo? Son seres tan inocentes que no pueden decir nada. Ay, y la gente se ensañan a hacerle daño, a embotarlo como cualquier objeto en la basura. Es chiquito, está herida en la cabecita, no tiene ni colita. Esperemos que no haya más bebés porque a veces lo botan con todos sus bebés. No, parece que no ya. Creo que eso es todo. Ay, Dios mío. Espero que piensen la gente antes de hacer esto. Les suplico que cuiden a sus bebés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!